Me olvidas hoy, pero no, yo no quiero, no me olvidas Que hombre de Dios, que te despidas, a quien quieres ver los dos Que hombre de Dios, que te despidas, a quien quieres ver los dos Toda luz, en tu cualquiera, no, yo no quiero, no quiero, no quiero, no quiero Y si no estás gracioso, y si Dios no quiere, que te hallo Que no hay que iros, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero Si no tienes tu amor, por favor, que no perdes de mi vida Quiero que te despidas hoy, pero no, yo no quiero, no quiero, no quiero Dios de Dios, que te despidas, a quien quieres ver los dos Dios de Dios, que te despidas, a quien quieres ver los dos Si no quieres ver mi amor, por favor, no me olvidas de tu amor Gracias por ver el video